María, Madre amorosa, llena de compasión y ternura, me dirijo a ti con humildad y devoción, buscando tu intercesión poderosa y maternal. Te ruego que extiendas tu manto protector sobre mí, sobre mi querida familia y sobre toda nuestra amada comunidad. En este momento de oración, te suplico que intercedas ante Dios Todopoderoso en nuestro nombre. Implora por nuestra paz y tranquilidad, para que podamos encontrar la calma en medio de las tormentas que a veces azotan nuestras vidas. Que tu voz celestial llegue hasta el trono de Dios, suplicando por la gracia de la serenidad y la sabiduría en nuestro camino de evangelización. Permítenos, María Santísima, experimentar la paz profunda que sólo Dios puede otorgar. Que su gracia inunde nuestros corazones y nuestras mentes, disipando cualquier temor o ansiedad que podamos sentir. Que en cada desafío y prueba que enfrentemos, encontremos la fortaleza y la confianza en Dios, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Oh Madre Celestial, te pido que nuestros hogares sean santuarios de amor, armonía y unidad. Que tu bendición maternal abrace a cada miembro de nuestra familia, protegiéndonos de cualquier mal y llenándonos de amor y comprensión mutua. Que nuestras relaciones sean fortalecidas por el amor divino y que en cada palabra y acción podamos reflejar el amor y la bondad de Dios. Que nuestra comunidad sea un reflejo vivo del amor de Cristo. Que el Espíritu Santo nos guíe en nuestros esfuerzos por llevar el mensaje de salvación a aquellos que aún no lo conocen. Que en cada palabra que pronunciemos y en cada acción que realicemos, seamos portadores de la paz y la esperanza que sólo se encuentran en Dios. Que nuestras vidas sean testimonios vivientes de su amor y misericordia. Oh Virgen María, Madre de la Iglesia, te confiamos nuestras vidas y nuestros corazones. Guíanos en nuestro camino de fe, ayúdanos a crecer en la santidad y en la cooperación con la gracia divina. Que tu ejemplo de obediencia y humildad sea nuestra guía en nuestro servicio a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Encomendamos nuestras súplicas a tu poderosa intercesión, confiando en tu amor maternal y en tu cercanía con Dios. Que nuestras oraciones sean escuchadas y que nuestras vidas sean transformadas por la gracia divina. Amén.